Buenas noticias para todos los fanáticos de Shakira. Oiga usted, la cantante colombiana actuará en la ceremonia de clausura del mundial de fútbol Brasil dos mil. Oiga, por cierto, Jennifer López, a sus cuarenta y cuatro años, vaya que sigue moviendo la cadera como tal jovencita. La cantante se presentó en Miami donde realizó movimientos tan feroces que hasta se le rompió la media, pero eso no detuvo su sexy baile. I'm still, I'm still, I'm still Jennifer López. Chris Brown y Justin Bieber se echaron una cascarita, es decir, un partido de básquetbol en el juego de Celebrity Bet. Mientras Bieber presumió que ha practicado y mucho, Brown por lo menos demostró que regresó al buen camino. Mick Jagger y Charlie Watts demostraron su sentido del humor al participar en un sketch que fue la introducción de la rueda de prensa del recientemente reunido grupo de cómicos Monty Python, quienes tendrán una serie de presentaciones en vivo en Reino Unido que iniciará el día de mañana en Londres. En el video, Jagger aparece viendo el mundial y se burla del grupo de comedia británico por su edad, que es la misma que la de los integrantes de Rolling Stone. Talentoso, nos queda claro, y simpático. Gracias por su atención, que tengan muy buenas tardes. Gracias por ver el video.